Imagina un mundo donde la naturaleza impera, donde las montañas esconden Edenes aún inexplorados, de fabulosas y desconocidas criaturas, de bosques cual tesoros, un verdadero mundo perdido, un paraíso que aún existe, desde glaciares ancestrales a lagos misteriosos, del felino más fuerte del mundo a roedores y serpientes formidables, de costas intactas que sirven de guía a las aves majestuosas, milagrosas cascadas y plantas como fuentes proveen agua pura para vivir. Acompáñenme en un viaje sin precedentes. Exploremos juntos la última frontera de la naturaleza. Esto es, que se acabe Chile, por favor.